Disfruten lo último, perdí el control. Aislarme de todos sería lo ideal. No, perdí el control. No hay solución. ¿Acaso fui un error? Hago el intento de limpiarme las viejas heridas aún con sangre. Pero no puedo ser tan cobarde. Sálvate tú, por mí ya es tarde. Déjame aquí. No hay final feliz. Rasgaré mi piel por ti. No he vivido bien. Me cuesta callar. Las malos recuerdos que matan mi paz. Pierdo el sentido de la realidad. No sé si existo. Me siento difícil. No perdí el control. No hay solución. ¿Acaso fue un error? ¿Acaso fue un error? Cae la noche y se despierta la parte de mí que estaba muerta. Mi mente se ha vuelto tan izquierda que pone a mi cuerpo en alegría. No perdí el control. No perdí el control. No hay solución. No hay solución. No hay solución. No hay solución. ¿Acaso fue un error? No hay solución. No hay solución. ¡Valuté! ¡Valuté! Pero ahora que lo pienso todo este sufrimiento tiene que ser de ahí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto el miedo no me deja de ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí el día que busqué el fin Y convertí lo que sentí en una parte de mí ¡Un, dos, tres, dos! ¡Valuté! 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 Y éstas ya heridas a un de loszagos Pero aún no puedes fancoarte Sálvate tú por mí ya está No hay finas felices No hay finas felices No hay finas felices